A partir del 27 de marzo, quienes deseen viajar a Madrid desde Alicante contarán con un nuevo servicio. Se trata de Avlo, la opción low cost de Renfe, que comenzará ofreciendo cuatro circulaciones diarias, lo que supone una oferta de 1.436 plazas al día. Todos los servicios tendrán parada también en Albacete y dos de los Avlo. Uno por sentido, pararán también en Cuenca y en Villena. Además de este nuevo servicio, también se incrementará la oferta de AVE entre Alicante y Madrid, con un tren diario que circulará de manera directa entre semana y otro que circulará los sábados y tendrá parada en Cuenca, Albacete y Villena, sumando así 2.500 plazas semanales. Bueno, me parece muy bien, me parece perfecto. Tienen buenas conexiones, aquí en Alicante sobre todo, y me parece muy bien. Bueno, pues yo que cojo bastante el tren para ir a Barcelona, pues siempre retrasos, pues eso, siempre retrasos. Sale puntual, pero llegamos a Barcelona igual, pues siempre con media hora de retraso. Vaya, yo te quiero decir que a Madrid y todo eso estamos muy bien comunicados. Lo triste es lo que han hecho con lo de las estaciones, que ahora dicen que son cinco o seis años lo que van a durar esas obras. Bueno, yo no lo suelo utilizar mucho, ¿no? Pero las veces que he tenido que viajar a través de Renfe, la verdad que han prestado un buen servicio. Gente, me ha venido fatal que hayan cambiado los trenes a Madrid a la estación de Chamartín, porque yo hago mucho el trayecto Alicante-Madrid-Málaga, y claro, tengo que ir a Chamartín y de Chamartín desplazarme hasta Tocha para coger el AVE de Málaga, o sea que, muy mal. Mal, mal, porque ya te deja en otra punta donde normalmente no vas a ir. Tienes que volverte de la estación esa al centro otra vez para ir al sitio donde quieres ir. Con la incorporación de Aflo y el incremento de trenes AVE, la oferta diaria entre Madrid y Alicante será de 28 trenes, 14 por sentido.